¿Cómo explicarte mi soledad, a la que estoy condenado, libre pero a la vez encadenado, y que es más triste, en Navidad? ¿Cómo explicarte mi sufrir las horas tan eternas sin dormir, pensando en nuestro ayer y soñando y amándote con todo mi ser? ¿Cómo explicarte mi anhelo de tenerte conmigo otra vez? ¿Cómo explicarte mi sueño de que me quieras, como la primera vez? Tal vez no lo entenderías, si duermes en otros brazos y ahora te ligan otros lazos, y has olvidado que me querías. ¿Cómo explicarte que muero poco a poco, que me hace falta tu presencia, que ha sido tan larga tu ausencia, que sin tu amor me estoy volviendo loco? ¿Cómo? No sé cómo explicarte, que a pesar de todo lo que ha pasado a tu amor sigo atado, que ni en otros brazos he dejado de amarte. ¿Cómo explicarte que besar sin amar es como respirar y no vivir? ¿Cómo dormir y no soñar? ¿Cómo amar y no sufrir? ¿Cómo explicarte y a la vez odiarte? ¿Cómo desearte y no quererte? ¿Cómo pensarte y no olvidarte? Y es que no sé cómo explicarte. Gracias. 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 Gracias.